En esta fecha tan importante que está reunida, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor, a toda la familia, a toda la familia, a toda la familia, a la alcaldesa por favor, son increíbles todo el amor que le tienen a este grupo, es verdad, es verdad, es verdad, se siente mucho.